¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia? ¿Cómo se relaciona la subjetividad de las personas que tienen epilepsia?